¡Rubia! ¡Rubia! Ella ha llenado el hueco que te ha dado en mi corazón ¡Rubia! ¡Rubia! Y en mi nombre de tu alma ¡Rubia! Jesús me ha salvado, me has decepcionado ¡Negasme! ¡Rubia! 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 Y seis al sincera de mi parte ¡Que voy a tan favor a recordarte de mi muerte! Amor Déjate, no te entiendo, que ya he gritado, que ya he gritado, que ya he gritado, que ya he dejado, el reto que se paró en el corazón. Perdóname, perdóname que el furnace merece más, que ya he quedado, que ya he decepcionado. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Voy de prisa Siempre contra el reloj Todo lo que viví nunca fue para mí Lo que dejas estar es así Todo lo que viví nunca fue para mí Una historia sin fin se puede agregar Es que sé que soy parte de ti Porque veces De tu amor Ya no hay nada Y de los De tu mirada Y 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 de tu mirada Muchas veces Y de tu mirada Y de tu mirada Me volvete a amar Me volvete a dormir en un incertado en todo Sin el dolor, en el aire no es buscar luz Nada cambiará, difícil olvidarte estar aquí Me quiero vivir, aún que amo en mi casa Más que allí, allí te abrí, me gusta No te olvides de ver, me siento un mundo en la vida No te olvides de ver, no te olvides de ver, me gusta No te olvides de ver, no te olvides de ver, me gusta No te olvides de ver, no te olvides de ver, me gusta No te olvides de ver, no te olvides de ver, me gusta No te olvides de ver, no te olvides de ver, me gusta Y gracias por no dejarme solo con esas canciones Y gracias por ver, no te olvides de ver, no te olvides de ver Ya me cansé de cantar canciones de ver Por ahí se escuchó Y gracias por ver, me gusta Y gracias Dice así Y gracias Y gracias Un like Y gracias Y gracias No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y yo sé que el cielo fue y que la ha conseguido Me gusta mucho que me lleven de la paz Que me despierta y por la fecha Y yo sé que el cielo fue y que la ha conseguido Y yo sé que el cielo fue y que la ha conseguido Me gusta la luz de su amor no hay de esperarse Si ella es más fiel de lo que puede maquinarse Que nunca cruce por su mente traicionada Eso ya dio Y yo sé que el cielo fue y que la ha conseguido Le voy a consejar el modo más amar Que creo que es necesario decirle algunas cosas No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y yo sé que el cielo fue y que la ha conseguido Me gusta mucho que me lleven de la paz